Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Handel Marroquín, muchas gracias por ver este video. Como les prometí, hoy va a ser este video contestando preguntas. Me hicieron más de 200 preguntas entre Facebook e Instagram, pero seleccione las mejores para contestárselas a todos ustedes. Hoy es mi cumpleaños, así que para mí este video es muy especial. Aparte que es el primer video que comparto con ustedes, voy a responder preguntas muy interesantes. Son muy, muy buenas para hacer preguntas, así que ¡comencemos! Lesslie Salvador pregunta, Handel, ¿cuántos años estás cumpliendo? Pues Lesslie, solo te digo que nací el 3 de septiembre de 1986. Así es señores, 32 años, bien vividos y muy felices. ¡Un día! Josh Mejía pregunta, Handel, ¿por qué eres gordo? ¡Qué mala onda sos, Josh! Pero díganme ustedes, ¿acaso los gorditos no somos adorables? Fibi Morales me pregunta, ¿qué países de los que has conocido hasta el momento te ha gustado más y por qué? Es una pregunta muy difícil de contestar. Cada país tiene sus cosas increíbles. Si analizo, creo que el país que más me ha impresionado hasta el momento de los que he podido visitar es Rusia. Rusia de verdad tiene muchísimas cosas impresionantes. Su cultura, su arquitectura, historia, infinidad de museos que te muestran la historia de Rusia. Yo tenía otro concepto de la Rusia, pensaba que era más como nos lo pinta Hollywood, ¿verdad? Un lugar así, que solo es maldad, mafia y que no hay mucho lugar turístico de conocer. Tuve la oportunidad de estar en uno de los partidos del mundial, Rusia 2018. Vamos al mundial. Está bien, a ver a qué equipo. A Inglaterra, Croacia. A Inglaterra, Croacia. Y me quedé con un concepto buenísimo de este país. De verdad, quiero regresar. Y si alguno de ustedes en alguna ocasión tienen oportunidad de ir, no se van a arrepentir. En Rusia está el metro, o sea, el sistema de transporte más bello del mundo. Es un país primer mundista, mucha tecnología, mucha seguridad. En fin, me encantó Rusia. Quiero volver. Rusas, allá voy. Y de López, ¿qué otro instrumento musical te gusta ejecutar? La verdad, no soy un experto, pero me encanta mucho tocar guitarra y bajo. René Morales pregunta, Handel, si pudieras escoger un superpoder, ¿cuál sería? Bueno, aparte de comer y no engordar, creo que me gustaría teletransportarme, cerrar mis ojos y al abrirlos estar en cualquier lugar que quisiera. Sé que son cosas que nunca van a pasar, pero si pudieras escoger, escogerías. Me robaste el corazón. Me robaste el corazón. ¿Cómo volar decías? Es que no puedo volar, ¿qué le puso mucho? Mayrita Nufio, mi tía Mayrita. Ella me pregunta, Handel, cuando te mueras y llegues al cielo, ¿qué personajes de la Biblia te gustaría conocer y por qué? Aparte, obviamente, de que quiero conocer a Jesús, abrazarlo y preguntarle muchas cosas. Pedro es uno de los personajes que más admiro de la Biblia. Tal vez en muchas ocasiones fue muy controversial. Pedro estuvo ahí en los momentos más trascendentales de la Biblia, cuando Jesús estuvo en la tierra. Muchas cosas que admirarle a Pedro, su firmeza, su carácter, su convicción, cómo fue usado por Dios para ganar a miles de personas y dedicar prácticamente toda su vida para evangelizar y para servir. Así que, Peter, te admiro mucho y te voy a conocer. Cris Córdoba pregunta, Handel, ¿cuál es tu comida favorita de Chiquimula? Para los que no saben, Chiquimula es mi ciudad, donde estoy ahorita, donde nací. Y mi comida favorita, ¿sabes? Mi comida favorita es el chicharrón con yuca y la torta de quincho. Quincho es una refresquería, es una torta, uff, buenísima. Tienen que probarla si un día vienen acá. Xiomara Gómez pregunta, ¿a qué edad aprendiste a tocar batería? Bueno, empecé a tocar batería desde muy pequeño. Mi papá y mi hermano fueron mis primeros maestros. Y como a los 10 años ya estaba tocando en mi iglesia, y también a los 14 o 15 años, si no estoy mal, ya empecé formalmente en una academia en la ciudad capital. Se llama Polirritmos, de las mejores academias. Ahí empecé a estudiar batería. Estudié por cuatro años, me tocaba viajar todas las semanas desde Chiquimula hasta la capital. Pero es algo de lo que nunca me arrepentiré, porque amo de verdad tocar batería. Mi mamita linda también participó y dice, Handel, ¿cómo va la dieta? Sí, estoy haciendo dieta. ¿Desde cuánto? Del año pasado, que pesaba 57. ¿Y ahora cuánto pesa? 59. Lens of Glory dice, tu mejor experiencia vivida hasta el momento. Con tantas experiencias bonitas, siento que tal vez la mejor es ser hijo de Dios. No quiero sonar muy religioso, pero ser hijo de Dios para mí va sobre cualquier tema de religión, sobre cualquier experiencia vivida, saber que tengo a alguien con quien puedo contar, alguien que me entiende, que me perdona, que me da nuevas oportunidades, que me da propósito. Sin duda, esa es la mejor experiencia de mi vida. Rodrigo Morales dice, ¿qué metas de vida que te habías propuesto has cumplido hasta ahora? Bueno, me gradué de primaria, me gradué de básico. ¡Qué bruto, Poccalicero! ¿Pero por qué le voy a poner cero, chavo? Siñoyo contestó correctamente. Aparte de esas, trabajar en lo que amo es una de las cosas que me siento muy feliz de que me las propuse un día. Dije yo, nunca voy a trabajar en algo que no me gusta. Yo trabajo en la música y también trabajo en producción audiovisual, que son cosas que me apasionan. Aparte de eso, viajar es una de las cosas que siempre me propuse. No sabía cómo lo iba a lograr por medio de que la música, el trabajo y todo me han permitido viajar a algunos países, a algunas ciudades y me siento muy contento por eso. Así que hay muchas metas más por cumplir, pero les comparto esas. Anselmo pregunta, ¿qué se siente tener la oportunidad de ser parte de Neon? Pues más que mi equipo de trabajo, más que una banda, somos una familia y nuestra visión ha sido ayudar a los jóvenes a que encuentren su propósito en la vida. La gente es transformada, conoce a Jesús, cambian su vida, nos comparten sus testimonios en las redes sociales. De verdad que eso me llena, más que tener una canción que sea un hit mundial. Y seguimos trabajando. Acá están las redes sociales de mi banda, para los que no conocían de mi banda. Estamos ya trabajando en nuevos videoclips y se viene la tercera producción, señores. K-Man Vargas dice, ¿Cuándo fue tu primer concierto con Neon? Bueno, siempre fuimos como que el grupo de la iglesia, los chavos que tocan en la iglesia. Y así estuvimos tocando por mucho tiempo. Pero recuerdo más o menos como en el 2007-2008, participamos en un concurso que realizó Iglesia Fraternidad Cristiana. Ganamos el primer lugar y el premio era abrir la Explo Music Fest de aquel año. En esos momentos fue cuando Dios nos da el nombre de Neon y nuestro primer concierto con el nombre Neon fue ese. Nathalie Leitán, hasta el otro lado del mundo, me pregunta, ¿Qué es lo que más te impactó en tu viaje a Camboya? Saludos. Saludos Nathalie y a toda tu familia. En el mes de febrero, tuve la oportunidad de ir al sureste asiático, al país de Camboya, a realizar un documental. Y de verdad que fue una experiencia que trastornó mi mente de una manera que no se imaginan. Una de las cosas que más me impactó de este país, indudablemente, es su cultura. No se imaginan ustedes, las comidas que se comen en aquella parte del mundo, ranas, culebras, grillos y todo tipo de insectos. Fue una experiencia que jamás la voy a olvidar. Saludos y espero volver pronto a Camboya. Ceci Nufio, mi primita Ceci, me pregunta, ¿Si te dieran la oportunidad de vivir la vida de otra persona, la de quién vivirías? Qué pregunta tan interesante. Aunque admiro a mucha gente, me gustaría a veces lograr las cosas que ha logrado otra gente, siento que estoy feliz de vivir mi vida, de vivir lo que tengo, con mis altos, con mis bajos. Siento que vivir tu vida, aprovecharla, disfrutarla, hacer tu propia historia, es lo mejor que puedes hacer. Así que no quisiera vivir la vida de otra persona, aunque admire a más gente. Estoy muy feliz de ser Handel Marroquín. Danilo Hernández dice, ¿Qué ha sido lo más vergonzoso que te ha pasado? Me han pasado muchas cosas vergonzosas en mi vida. He quebrado muchas sillas plásticas en reuniones. Pero tal vez una de las que recuerdo, estábamos en un gimnasio en Chicago, y teníamos que entrar a un sauna, no se podía entrar con ropa, solo con una toallita, y adivinen qué, no me quedaba la toallita. Fue algo, no te rías Kaylee, fue algo, fue algo de verdad muy vergonzoso, tuve que endosar dos toallitas. Si ustedes pudieran ver las imágenes, pero no son aptas para menores. Pero es una de las cosas más vergonzosas que me han pasado. Y bueno, me ha caído infinidad de preguntas, que si ya me casé, que la idónea pa' cuándo, y la idónea pa' cuándo, cuando me voy a casar, que mi novia, solo puedo decirles que, estamos trabajando en eso. Bueno amigos, llegamos al final de este video, muchísimas gracias a todos los que preguntaron, no las pude responder todas, pero me gustaría realizar más adelante otro video, para que ustedes puedan seguir poniendo ahí sus preguntas, sus dudas. Espero que te haya gustado este video, díganme, comenten acá, si les gustaría que hiciera más videos, de qué les gustaría que hiciera, si les gustaría que documentara mis viajes, las cosas que hago con la empresa, algunos temas. Por favor espero sus comentarios, dale like a este video, suscríbete a este canal, y nos vemos pronto.